Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con Juegos. 34, estamos en Chance el Dorado Noche. Y para hoy, miércoles 27 de diciembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan. Les tengo información porque puedes ganar más sin pagar más con Maxi Chance. Te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén 5 y 10% de vencimientos, apuestas de 3 y 4 cifras. Y ya sabes que de lunes a sábado, 10, 15 de la noche, puedes jugar Chance el Dorado Noche. Y ahora, el ganador número 6, 6, 1, 3. Resultado, 66, 13. 6, 6, 13 es el número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerda que... Consulta más resultados y los ecos de las loterías